Música Era para hoy maestro Se me olvidó profe, me la puedo traer mañana Usted no dejó tareas, ¿verdad que no dejó tareas? No, no, no Se me olvidó en la casa la tarea profe, ya vengo profe, espérame un momentito profe Profe, confundí el horario, pensé que hoy no tenemos clases con usted No me profe, no miras que me asaltaron en el traje y me quitaron el cuaderno Yo no vine ayer y yo no sabía de la tarea ¡Sí, sí, sí! Me terminé de mi casa, pero es que no hice la tarea profe No, profe, no encontré nada esa tarea, busqué en el internet de la biblioteca y nada esa tarea, no, no la encontré No, no, profe, no, mira que estos chavocanes me escondieron la mochila, ¿eh? Yo no vine ese día y a mí nadie me quiso dar cojín Es que el perro me fui medio de mi cuaderno profe, me viene por dejarla ir tirando al plazo profe y que vieras profe que mi hermanito me tiró el cuaderno a la pil y que me mojo profe que el chino no tenía imágenes ahí por eso no pude hacer el árbol profe mami estaba con la menstruación y entonces pudimos hacer la tarea profe mire que es que yo no hice la tarea porque los materiales no me los compraron como les podemos hacer? en el video suscríbete, dale like y dale click a la campanita